Cuasar TV, las noticias en breve. Alrededor de 800 estudiantes de las cuatro normales de Morelia bloquearon un tramo de la vía principal del centro histórico de la ciudad. El acceso vehicular está impedido desde Virrey de Mendoza hasta la calle de Rayón, pasando frente a los edificios de Palacio de Gobierno y Congreso del Estado como parte de sus manifestaciones contra la reforma educativa en la calle Ocampo, un centenar de elementos del Grupo de Operaciones Especiales resguardan la zona. Normalistas de Michoacán y maestros de la CENTE reanudaron este miércoles sus movilizaciones con la toma de casetas de peaje de la carretera siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas bloquearon las casetas de Siragüen, Santa Casilda, Las Cañas y San Ángel. El secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, reiteró que no se firmará el documento que piden los normalistas como garantía de que el gobierno les otorgue las plazas automáticas que demandan. Señaló que en este caso de que se firmara el documento no tendrá sustento legal porque esta acción no contemplada en la convocatoria de ingresos a las normales y por lo tanto no está presupuestada en el gasto estatal, insistió a los estudiantes en que se acerquen a dialogar con las autoridades. Hasta el momento las partes afectadas han presentado 16 denuncias penales contra quien resulte responsable por los delitos de despojo y retención de autobuses y demás vehículos particulares que tienen en su poder normalistas de tripetío, informó el subsecretario de Gobernación de Michoacán, Fernando Cano. Agregó que en el plantel de los estudiantes mantienen retenidos ocho autobuses alrededor de seis unidades de traslados de mercancía. La Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad en el estado y en Morelia ante las manifestaciones y bloqueos que han emprendido normalistas de Michoacán, afirmaron que la ocupación de habitaciones ha ido a la baja y la cancelación de reservaciones a la alza con los bloqueos en la capital michoacana. El 26% de los planteles educativos se han sumado al paro de labores convocado por la CENTE en Michoacán, que este jueves llegó a su tercer día, lo que originó que más de 265 mil alumnos de educación básica se quedaran sin clase, informó Felipe Sandoval Delgado, director general de Unidades Regionales de la Secretaría de Educación en el estado. La Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad Vasco de Quiroga llegó a cabo la segunda edición de Jornadas Académicas. Del 25 al 26 de abril se realizarán ponencias y talleres enfocados al eje de diseño editorial y la tipografía para comunidad universitaria interesada en estos temas. Con un beneficio para habitantes de más de 80 colones de extrema pobreza ubicadas en la periferia rural de Morelia, arrancó la capital michoacana la Cruzada Nacional contra el Hambre, que se aplicará en siete municipios michoacanos, incluido Morelia. Los beneficiarios podrán acceder a todos los programas sociales de forma integral. Un saldo de cuatro civiles muertos y un federal lesionado dejó este jueves el enfrentamiento entre personas armadas y elementos de la Policía Federal en el centro de Yurécoro, Michoacán. Cuasar TV, las noticias en breve.